Este sábado 25 de febrero inicia el torneo de calificación del Abierto Mexicano de Tenis y para ello se implementa un operativo especial por parte de Protección Civil Municipal. En entrevista, Carlos Alberto Amesco Ábalos manifestó que la dependencia es un dictamen de la infraestructura del estadio principal y los demás estadios alternos que comprende el Complejo del Abierto Mexicano de Tenis. Además de garantizar la seguridad para los participantes de este evento de talla internacional, el funcionario municipal informó que a partir de este fin de semana y hasta el día 4 de marzo, elementos de Protección Civil Municipal mantendrán presencia en el lugar a fin de evitar incidentes. Y nosotros estaremos participando con personal y por supuesto se hizo una evaluación, un dictamen de la estructura del estadio y de todos los estadios alternos que tiene este Complejo del Mextenis. Afortunadamente, bueno, es una empresa profesional, una empresa internacional la que ha estado haciendo la construcción de este estadio de tal manera que cuenta con todas las garantías necesarias y de seguridad para salvaguardar y que los espectadores estén con seguridad en ese lugar. Y el personal estará todos los días desde que inician los partidos hasta el último partido que estamos nosotros pronosticando que terminen alrededor de la medianoche, estará el personal también al pendiente y en coordinación con todas las dependencias. De esta manera, diferentes áreas del gobierno municipal facilitan los servicios para el abierto mexicano de tenis. Carlos Alberto Mezco Ábalos precisó que por parte de Protección Civil se apoya con una unidad y ocho elementos quienes se suman a la permanencia en la zona diamante de policías federales, estatales y municipales. Los boletos están agotados y creo que el día de ayer dieron una noticia en la cual se integra otro artista, perdón, otro tenista internacional, lo cual va a aumentar o va a garantizar que tengamos un lleno en el estadio y en las subsedes que tiene a los costados. Es una gran cantidad, yo creo que estarán alrededor de unas 4.500 gentes en el estadio y en las sedes alternas que están al lado del estadio principal. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.